En el Museo del Fútbol Sudamericano de la Conmebol, reunimos a cinco deportistas que hicieron historia. Ellos conquistaron la primera Copa Libertadores de América para el Club Olimpia de Paraguay. Fue en La Bombonera, en Buenos Aires, un 27 de julio de 1979. A 43 años de la gesta, cinco campeones de América y del mundo rememoran historias y anécdotas de la magnífica campaña del 79. Con la camiseta 6, Carlos Alberto Quise. Casaca 2, Anisio Solalinde. Casaca 22, Jorge Walsh. Camiseta 8, Luis Ernesto Torres. Camiseta 9, Miguel de María Michela Grunoy. ¿No se acuerdan de la anécdota de, cómo decir, ese compromiso bañado con sangre? Antes de la final en La Bombonera, hubo un partido en Cochabamba, Bolivia, que terminó mal. Luis Torres recuerda la anécdota. Nos fuimos a jugar en el 79, nos fuimos a jugar en Bolivia contra el Wisterman. UH Podcast. Ahí íbamos a morirnos. ¿Es con la anécdota del número de camiseta, grita? Entraban el público, no sé cuántos, cuántos miles entraban dentro de la cancha. Y yo le, un policía está delante mío así, ¿cómo puedo salir? Pensé inteligentemente, yo soy inteligente. Y le dije al policía, le dije, me puedes prestar tu uniforme, le dije. ¿Cómo no era la que te disfrazaste de las enfermeras? No. ¿Quién fue? ¿En dónde? ¿De ahí en Cochabamba? ¿Dentro de las canchas fue eso? Sí, ¿y dentro de las canchas? No, enfermeras no, policías. ¿Y sacias de jueves? Uno salió de policía y otro de enfermeras. Sí, pero yo de policía. Ah, con tan a día. Le pedí su sobre todo, me puse y su gorro, ¿cómo se llama? Alicio Solalinde recuerda el recibimiento de la hinchada de Boca, la noche en que ganaron la Copa Libertadores. Jugué por primera vez en la bombonera ese partido, pero en la bombonera la primera vez. Y la verdad que el recibimiento fue hostil. No nos dejaron entrar dentro del predio del estadio, tenido que bajar, hacernos bajar ahí en la calle, en plena calle y caminar hasta el vestuario. Jugué ya se peleó con el policía porque no quería que entremos con el bus, casi le llevaron preso. Después tuvimos que hacer una caminata detrás de la heredería y ahí tuvimos que aguantar todo, hasta con huevos podridos nos tiraban, nos manchaban, nos ensuciaban. Tuvimos que entrar al vestuario a lavar a algunos. Su buzo, el presidente también con su saco blanco recibió un huevazo también y tenía que estar limpiando el vestuario. Me acuerdo cuando estábamos por equiparnos, ¿verdad? Cubilla le dijo a algunos que no iba a entrar de titular a entrar en la cancha a ver si cómo estaba mojada la cancha. Si estaba mojada, muy mojada, embarrada, toda esa cosa. Y al entrar a la cancha ya Eduardo recibió una moneda en la cabeza que le rompió y tuvo que volver a traer el vestuario sangrando. A la mañana fuimos, no para reconocer el estadio, pero para mirar por lo menos de afuera la cancha. No nos dejaron entrar, pero ahí ya Cubilla se avivó y el canchero era un paraguayo. Y le paraba, no vaya, mojada demasiado la cancha y ya le dieron una pequeña propina. Y bueno, todas esas cosas ayudó, ¿verdad? La cancha estaba mojada, pero no muy mojada, no muy embarrada como lo hicieron un año antes contra el Cruzeiro. Los argentinos son muy agresivos y ellos siempre trataban de hostigar todas esas cosas, pero por eso hicimos lo que teníamos que hacer, tratar de pasar desapercibidos en la calle cuando salíamos a cenar. Estaba la raya del tejido, prácticamente encima tenía a la gente. Por eso la moneda, todas esas cosas, nos tiraba, porque estábamos muy cerca de la grada. Llegamos acá a la nochecita. Impresionante fue el retinimiento, ¿no? La caravana hasta el estadio de la Olimpia era interminable. Jorge Guash solo tenía 18 años y no estaba en los planes del técnico Cubilla. Era difícil hacer debutar una final, como cuenta él. Eso es. No había jugado ni un partido de Copa. Él debutó, debutó en la final en la bombonera. Imagínate lo que fue. Una final de Copa es lo máximo. Él te va a contar. Yo no iba a viajar, yo no estaba en la lista de viajeros. Y cuando uno va a salir campeón y el jugador tiene que estar preparado. Estaba para el primer partido acá. Flaminio Sosa estaba lesionado, entonces estuve en la lista de concentrado. Y en la semana apareció la lista de viajeros. Yo no estaba. Yo me sentí mal porque quería viajar, quería salir campeón. Tuvo problemas la salida en la última hora. Cuando ya estaba, como me estaba yendo, ya caminando para agarrar, para irme a mi pueblo, me llamaron a la gerencia y viajé. Con la gracia del compañero, verá, porque tuvo problemas, parece, en la documentación. Era argentino, era la salida y el finado. Entonces decidió incluirme en la lista del profe. Y viajé con ellos. Tampoco en la charla, antes de irnos a la cancha. Tampoco estuve porque fuimos alternativa nomás para la banca. Ya él tenía el equipo, tenía todo. Y faltando cinco minutos, tuve una desgracia, tuve una rotura de la pantorrilla a Flaminio. Y me llamaron ahí para integrar la lista de la banca. Y a los diez minutos ya fue expulsado Paredes. Y entró Rogelio y ya prácticamente estaba yo solo ya de un marcador, un mediocampista de marca. En Asunción, en 1980, Olimpia triunfó por 5 a 0 ante el Paz de El Salvador. Alzándose con la Copa Interamericana y con la Intercontinental, derrotando al Malmö de Suecia por 1 a 0 de visitante y 2 a 1 de local. A la conquista del mundo en Malmö, Suecia. Carlos Key se explica por qué Olimpia jugó contra el segundo de Europa. Pero era casi normal en esa época. El año anterior salió Boca campeón. Un año no jugó. Y el siguiente año jugó, pero jugó con el Borussia de Alemania, que también era segundo. Todo comenzó a que los europeos no querían competir con los sudamericanos. Después de aquellas batallas campales entre los argentinos, el Celtic de Escocia sobre todo. Y el Malmö, que es un equipo sueco, hizo una campaña fantástica y que perdió por la mínima contra el Nottingham en los minutos finales o en alargue. No es que fue goleado o un montón de cosas. Y bueno, fue una experiencia fantástica porque era ir a Europa, entrenábamos en el frío. No era fácil porque no teníamos la ropa adecuada para hacer ese tipo de entrenamiento. Pero no adaptábamos. Entonces era un grupo muy especial. En 1979, por ganar la Copa Mundial de Clubes, el premio fue de 400 dólares. Cuenta Carlos Quise. Como no habíamos arreglado el premio, creo que el premio fue, según Ever Almeida, ¿260 me dijo a mí? Ever, ¿260? ¿460 dólares por los dos partidos? Ah, 400 dólares por los dos partidos, imagínate vos. Y no queríamos jugar. O sea, el campeón de la Interconestación. Y casi no jugaron ese partido. Bueno, habíamos ya ganadores y queríamos un poquito más. Y no iba a jugar y ni Cubilla no nos convenció a saber. Entonces hicimos una charla en la cancha de bowling que estaba en el subsuelo del hotel. Y Roberto Varelle dijo una gran verdad. Y eso nos cambió ese día la cuestión. Agarró la publicidad que suelen ver ustedes y dice, muchachos, este grupo siempre sacó cosas de este tipo de reuniones, pero esta vez yo no le voy a acompañar a ustedes. Yo este partido voy a jugar. Porque la amenaza era que iban a llegar los chicos, faltaban dos o tres días. No sé si iban a llegar, si había pasajes. Ya no iban a llegar, pero ese es el verso que nos dieron. Y dice Roberto, yo no le voy a acompañar en esta protesta. Yo voy a jugar partido. Porque yo sé que yo ya no voy a jugar más un partido de esta naturaleza. Y no sé cuánto vamos a volver a tener la chance de jugar un partido por este. Porque para jugar ese partido, tenés que ganar a Libertadores de América. No hay que jugar nomás ese partido con el segundo, con el tercero, con el cuarto o con el primero. Primero tenés que salir campeón de Libertadores. Y Roberto nos dijo eso. Ojalá haya algún muchacho que juegue de vuelta ese partido. Jorge es uno de ellos, que volvió a jugar en Japón. Pero Roberto dijo, y eso nos cambió. De ahí salimos, habló todo Roberto y dijimos, vamos a jugar. Así fue. Pero eso te mostraba la solidez del grupo en aquel entonces. Luis Torres relata un golazo de Michel Agnoli. Michel Agnoli evoca la dura pretemporada. La hazaña principal para mí de este grupo fue la Libertadores, ¿verdad? Porque eso fue una campaña, fueron muchos partidos, fue armar el grupo desde la pretemporada en Centucué. Y yo ya llego en el final. De hecho no participé ni en el partido de ida. Solamente estuve acompañando a este magnífico grupo en la última parte. Michel Agnoli revive cómo llegó a la Olimpia. Yo llegaba, yo estaba, yo estaba en los Estados Unidos y se me chispoteó el mate y dije, yo quiero jugar al fútbol. Y abandoné todo lo que estaba haciendo allá y vine y me metí en la pretemporada, que era, ¿dónde fue? En la floresta, en Uruguay. Y ahí sufrí un kilo, recuerdo. ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Diez litros? Diez litros, sudaba mucho. Recuerdo que Luis me decía, se reía porque yo vomitaba en las dunas cuando estábamos haciendo esa pretemporada. Bueno, pasamos muchas penurias porque las pretemporadas son eso, ¿verdad? Hoy cambió mucho eso. Yo creo que el tiempo agiganta el logro, ¿verdad? Y más hoy día que esa brecha que hay de fútbol entre Europa y Sudamérica es cada vez mayor. Yo hasta diría que es irrepetible. UH Podcast. Carlos Quise rememora una divertida historia de Luis Torres y unos anteojos. Estábamos en el aeropuerto de Bruselas. Íbamos a jugar por un acuerdo que había hecho limpio con el Anderleys en Bélgica, Bruselas. Y había los free shop, Luis Torres, mi amigo. Ahí está la tienda. Entra, se prueban unos anteojos, nos mira porque eran todos de vidrio, transparente. Y le decimos que le queda bien y sale sin pagar. Cuando sale, viene Hugo y le dice, te queda mal. Es muy grande para vos. ¿Qué hace Luis Torres? Salió sin pagar. Entra de vuelta a la tienda, pide permiso a la vendedora, ¿verdad? Y le dice que va a cambiar porque no... Choca. Y entonces, desde dentro, dando la vuelta donde están los lentes, nos hace, este me queda bien, no el otro. Pero imagínate lo que hizo. Y cuando le dijimos sí, le dice a la chica, le agradece y se retira. Ese es Luis Torres. En inglés, el troque, el troque, el troque, le decía. UH Podcast. Alicio Solalinde reconoce el gran aporte del técnico uruguayo Luis Cubilla. Indudablemente con la llegada de Cubilla se cambió mucho la mentalidad del jugador de fútbol de la Olimpia. Fuimos más profesionales, se trabajó mejor en la parte física, en la parte técnica, táctica. Y también en cuanto a las concentraciones, ¿verdad? Nosotros en el 79 prácticamente vivíamos en el hotel. Un día a la semana teníamos libres para quedarnos en la casa. Jugábamos los domingos campeonato. Teníamos que concentrarnos desde el viernes. Jugar el domingo, quedarnos otra vez concentrados. Salir el lunes. Volver a traer la práctica y concentración porque jugábamos los miércoles Copa Libertadores. Teníamos un plantel corto también, pero indudablemente estábamos bien preparados físicamente. Vivíamos para el fútbol. Vivíamos para la Olimpia. Y creo que en ese sentido podemos sentirnos orgullosos porque dimos todo de nosotros para el club. Luis Torres y Carlos Quise también recuerdan a Cubilla. Le debemos mucho nosotros a Luis Cubilla y su equipo, ¿verdad? Vino a cambiar totalmente la mentalidad del fútbol paraguayo. Y eso hasta hoy día nadie quiere reconocer. Que dicen que se compró, que esto, que aquello. No, no. Tenía que ver lo que éramos nosotros con Cubilla en la pretemporada. Antes que lleguen ellos, en lo físico, era bastante repetitivo. Casi todos los equipos tenían un mismo esquema. Los martes de la mañana al botánico. Que era como se entrenaba en esa época. Fenomenal. Pero encima de lo que dijo Sola, de lo que nos cambió tácticamente, técnicamente, modo de trabajar. Él que tiene 8, 10 años más que yo. Te puedo decir que el entrenador fue, tácticamente, por primera vez, se trabajó de la manera que trabajó. Cuando en aquel momento no había televisión o el fútbol no estaba solventado por la televisión, Olimpia jugó 8 partidos internacionales. Y Olimpia jugó ese año para ir fogueándonos, invirtiendo y perdiendo plata. Seguramente jugamos con Peñarol, con Nacional. Nos dieron, creo que, 30 dólares de viático por cada partido de eso. Imagínate. Pero era foguearnos, jugamos con Newell, con River. Según Quise, la historia no hubiera sido posible sin Cubilla y sin Osvaldo Domínguez. Una de las cosas que nos dijo el primer día en Centuque, que era el lugar de la pretemporada, yo no vengo para ser campeón paraguayo, muchachos. Ustedes ya son campeones. Yo vengo para ganar la Libertadores y ahí comenzó a marcar, que es lo que dijo Sola, las líneas de ese trabajo de ese año. A mí, que era un chico también, todavía joven, me sorprendió cuando dijo que la prioridad era el Olimpia y no la familia. Mirá, lo que planteó. Y dije, no, esa combinación fue bárbara. Yo siempre recuerdo como anécdota, transmitía tanta personalidad, tanto carácter, que hasta cuando llegaba a los entrenamientos cambiaba el nivel de entrenamiento. Él te entraba con su camisa de seda al palquito ese, su moscacine blanco, pantalones blancos. Y ya vos, ¿sabés cómo cambiaba el ritmo de entrenamiento? Era un tipo que conocía de la mística, porque jugó al básquet, es decir, conocía el deporte. Y ellos combinaban bien. En Asunción, en 1980, Olimpia triunfó por 5 a 0 ante el Paz de El Salvador, alzándose con la Copa Interamericana. Torres y Quise rememoran el partido en El Salvador, una final disputada en medio de una guerra. Y se había ido Humberto Domínguez Dí como presidente de la delegación. Miguel ya estaba con nosotros. Como siempre, Hugo no se fue, porque era peligroso el viaje. Y HDI llevó su arma y todo. Pero ¿qué nos dicen? Estamos desayunando unos cuantos. Y nos dice el embajador que en vez de transmitirte confianza, seguridad, dice el fútbol es para unir pueblo, es fraternal, hace su discurso, que hacen todos los políticos. Pero le tengo que decir, compatriotas míos, que ustedes eligieron un mal momento para enlazar lazos de amistad. Y nosotros ahora no íbamos. ¿Qué hicimos? Llevamos todo lo poco que teníamos para regalar, para llegar a la gente, que nos bajaron también fuera del vestuario, que pasamos entre la gente. Y llegamos, estábamos ganando 3 a 0, ¿no? Ese día. Y la gente comenzó todo el estadio, estaba lleno, a gritar que de ahí no salíamos vivos. Pero todo el estadio, y nos asustó, porque no había seguridad ninguna. Y entonces estaba un corno en contra, y me dice Roberto, ¿qué hacemos? Me dice, ¿escuchamos todo el murmullo clarito de la gente? ¿Qué decía muerte? Bueno, no salen vivos. Sí, sí, yo no. Pero todo el estadio. No salen vivos. Todo el estadio. Y habíamos visto muertos en la calle tirados, y miércoles. Y me dice, ¿qué hacemos? Me dice, ahí estábamos todos en el área, y tenemos que hacer que no ganar. ¿Y cómo hacemos para no ganar si estamos trasero arriba? Vamos a pedirle a Almeida que salga a cortarse en chufa. No, mentira. Entonces le decimos a Eber, y ahí entraron, y eran tres a dos, y no empataban los tipos. Y de repente Miguel, nosotros atrás, ya no atacábamos más, y eso, pin, pin, uno, dos, tres, cuatro. Le grito, Miguel, ¿qué haces? Pateó al arco y robó así. Miércoles. Miguel, él no bajó en el córner, quedó en el rebote. Después de cinco minutos, otra vez un rechazo, gana de vuelta y otra vez. Viste que no sabe por dónde se va. Ahí se te sale a la derecha, se te sale a la izquierda. Elegante. Daba gusto verle desde atrás, porque vos decías, ¡pá, miércoles! Patea en el palo. Y dije, ¿a qué le tengo que sacar? Y yo me voy y le digo a Cubilla, a Pedro, era el técnico. Le digo a Pedro, Pedro, saca el porqué. ¡Sácale! Y ahí lo cambian, porque si no, hacía el cuarto este. Y ahí nos empataron tres a tres. Y bueno, imagínate que aquí no. Tiene una pelota, va hacia el banderín, pues ya estaba tres a tres. Cuarenta y cinco minutos, va el tipo, después se lesionó el muchacho acá, sin querer. Le pego una patada en el trasero, así como en el perrito que se hace. Le decimos al árbitro, ¡Ey, falda! ¿Qué quieren? Me dice, que me maten. ¡Siga! Ya no cobraba nada el árbitro. Entendió el árbitro también. Entendimos al tipo. Termina ahí. Cuarenta y cinco, el tipo terminó. ¡Chao! Y terminó tres a tres. Lo hicieron en quince, veinte minutos, hicieron los tres goles. Nos asustamos de verdad. No había garantía de seguridad. No, en Salvador no se veía. Pero te decían la gente del hotel, vino tu embajador, te dice eso a la mañana, a las diez, vos jugabas a las tres de la tarde. Suelolinde para el saque de Costado. Suelolinde se fue. Para Enrique Miguel, excelente, manda derecha, se escapo peligro de la golfa, corre más, por abajo, ahí está. Atropellado, Luisito, torre dentro del área, tiró, aparece Picón, lo que tiene solo, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la infia! ¡Gol de la infia! ¡A los tres minutos! ¡Tres millones de paraguas! ¡A los oreos de este gol! ¡Los fiolines del Arco Sur! ¡Son testigos del remate imparable de Osvaldo Silo! ¡Olimpia forrará al mundo! ¡Ya se cayó la hinchada de boca! ¡Notable gestión de nuestro campeón, Olimpia! Haber formado parte de ese grupo significa mucho para todos. Luis Torres resume el orgullo de haber vivido esta historia. Tuvimos un grupo excelente, de excelentes jugadores, y yo tuve la satisfacción de jugar con ellos, así que muy orgulloso de eso, y del campeonato, del título que hemos conseguido. Llegar a la final es lo máximo, y el rival que tuvimos no es un equipo perení, como se dice vulgarmente, Boca Juniors, que ese año buscaba el tricampeonato, y nosotros le cortamos. Wash, el juvenil que debutó en una final en La Bombonera. Fue muy especial porque crecí con ellos, eran jugadores ya hechos, yo vine... ¿Eres un joven? Sí, y debuté yo en La Bombonera, debut y el campeonato. Solalinde, no nos conformamos con ganar un partido, queríamos la gloria. No solamente éramos un grupo que queríamos la gloria, sino también queríamos tener nuestra estabilidad económica. No nos conformamos con ganar un partido, ni dos partidos, ni salir campeones en un torneo. Los grandes equipos se forman con grandes personas, concluye Michel Agnoli. Este grupo basó sus logros en la calidad de esas personas, ¿verdad? Y yo siempre sostengo que los grandes equipos se forman con grandes personas. Pero aún así yo me siento partícipe porque la calidad de este grupo y de estas personas a mí me dieron una vivencia inolvidable, ¿verdad? Ni hablar futbolísticamente lo que significó para mí. ¡Gol! ¡Gol de la India! ¡Un gol de la India! ¡A los tres minutos! ¡Tres millones de paraguas los borrían este gol! ¡Los violines del Arco Sur son testigos del remate imparable de Osvaldo Silo! ¡Olimpia a sobrar al mundo! ¡Ya se cayó la hinchada de boca! ¡Sosable gestión de nuestro campeón olimpio!